¡Hola! Bienvenidos a Cinema en Cámara Lenta. Como ya vieron en el título, voy a estar reaccionando al tráiler de la nueva serie de Disney Plus, Forever. Protagonizada por los chicos de CNCO. La verdad estoy muy emocionada. El avance que nos dieron hace aproximadamente un mes me dejó muy intrigada. Y al fin tenemos el tráiler oficial. Lo repito, estoy muy emocionada y ya quiero verlo. ¡Comencemos! Yo tengo listo el videoclip, acabo de ver la miniatura. No ayuda, no ayuda que justo saquen esta serie y ya sepamos que CNCO se va a separar. No ayuda. Ok, vamos ahí. Esas imágenes, voy a aprovechar que... Esas imágenes son muy, muy la banda cuando ellos iniciaron. Yo nací con un sueño, vivir sobre el escenario. Dice mi abuelo que solo hay musa cuando hay amor y solo hay música cuando hay musa. Eso quiere decir que amor y música son la misma cosa. Desde que tengo memoria, la música siempre estuvo ahí, como una puerta a otro mundo. Ay, me da la nostalgia. Yo le cerré la puerta a la música cuando demostró que su magia podía desaparecer un instante. Pero tiene mucho talento y creo que podemos formar una muy buena banda. Se crece. Los carritos ahí atrás. Uy, no. Se lo pimiento de ella. Ay, no. Me gusta también ver actores conocidos, actores que ya he visto su trabajo en otras telenovelas. Ay, qué chévere, qué chévere. Yo creo que la música se parece mucho a la vida. Uy, esa es esta imagen. Me recuerda mucho cuando en la banda también hubo una parte donde ellos se acercaban a los fans y todo eso. Esto es muy, muy, muy la banda. Muy la banda. ¿Puedo llevarte a la cima de la felicidad? De negro. Ay, no. O sea, es muy sencillo también. Eso también. Es muy sencillo. O todo lo contrario. Uy, acá se viene la tensión. Sé que me estás ocultando algo. Tiene que ver con esos muchachos, ¿no es así? Brother, Andy viene contigo. Pero un hipócrita. Se viene la tensión. Ustedes ya no quieren ser parte de esto. Para soñar y cantar juntos por siempre. El destino nos soñó. La canción. ¿Y ahora? Se terminó todo, ¿no? Ay, José. ¿Y ahora? Se terminó todo, ¿no? Pobreo. Vamos. Ahora hay que demostrar que realmente valió la pena habernos encontrado. Ay, no. 11 de octubre. No sé si estoy lista para esa serie. O sea, quiero verla, obviamente. Pero me da mucha nostalgia, la verdad. Me da mucha nostalgia. Ay, no. Ay. Y esto fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber aquí en los comentarios qué les pareció el tráiler de esta serie. Se ve muy, muy, muy buena. Se ve muy, muy, muy buena. Muy interesante. Obviamente, para las Ciencias y Owners, como que ahí juega la parte emocional. Porque sabemos que los chicos se van a separar. Vamos a tener esta serie. Tengo muchos sentimientos encontrados. Pero la historia, la trama y todo el conflicto que se va a armar se ve muy, muy interesante. Vamos a ver a los chicos actuar también. Y las canciones. Vamos a escuchar también las canciones. Como toda esta historia de cómo se van a conocer me parece muy interesante. Así que nos toca esperar hasta el 11 de octubre. Espero que saquen un tráiler más. Como que para mantenernos calmadas. Porque hasta el 11 de octubre es mucho, mucho. Falta mucho, falta mucho. Pero espero que saquen un segundo tráiler. Ojalá que sí. Déjenme saber aquí en los comentarios qué les pareció a ustedes. Cómo están esos sentimientos. Ahí, por supuesto, los voy a estar leyendo y dando corazoncitos. Ahora sí, me despido. Que tengan lindo día, lindo tarde o linda noche. Hasta la próxima. Chau, chau. No puedo con esto. No puedo. Es mucho para mí.